Quiero que mi pueblo se sienta, se sientan bien, porque esto de sí estamos comenzando y la gente se va a dar cuenta la mejoría que va a haber en nuestro pueblo. El municipio de San Lorenzo y el GAD Parroquial de Santa Rita suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para la ejecución del proyecto Adecuación del Coliseo y Cancha Sintética del Recinto San Francisco de Bogotá. Nosotros vamos a actuar en lo que es la recuperación de la cancha de uso múltiple con la cubierta del recinto San Francisco. Estamos mejorando todo lo que es las bases para que puedan sostener porque se estaba cayendo en pedazos esta infraestructura. También todo el ingreso se lo va a adoquinar, vamos a hacer también las baterías sanitarias, también a mejorar, a recuperar la cancha, los graderíos. Es decir, que vamos a dejar una importante obra en beneficio de la colectividad de San Francisco y Santa Rita. La firma del convenio se desarrolló con las principales autoridades del municipio y el GAD Parroquial de Santa Rita. Para Wazner Poroso, presidente de la Junta Parroquial de Santa Rita, el accionar del GAD Municipal ha sido positivo y aseguró que estas acciones deben continuar para seguir fomentando el desarrollo de esta parroquia. Estaba abandonado el Coliseo. Vienen justamente las fiestas de San Francisco y la gente se está sintiendo bien porque ¿para qué? Ahorita tenemos un buen alcalde nuevo y él está trabajando por la comunidad. Esta firma de convenio llena de mucha satisfacción a los moradores que estuvieron presentes, como lo indica don Félix Caicedo Angulo. Es un alcalde que está entregado por el beneficio de su cantón y su parroquia y su recinto. Es un elemento joven y se le ve ese espíritu al señor alcalde que quiere sacar estos pueblos del abandono en que están. Este es el momento en donde el señor alcalde, que han transcurrido cuatro meses y ya ha empezado a trabajar en beneficio de los pueblos. Por primera vez se da un acuerdo así abiertamente con toda la comunidad. Todas las personas están viendo que sí se está trabajando tanto alcaldía como junta parroquial. El alcalde Glenn Arroyo realizó un recorrido para verificar el avance de construcción del Parque San Francisco. Estamos justamente en este espacio hoy en el parque, que también es una gran obra que está realizando el GAP parroquial. Y cuando él nos visitó, pues nuestro gran presidente Juan del Poroso, y nos dijo alcalde, tenemos presentado el proyecto de... y está estancado del parque. Dijimos, vamos y hablemos con las principales autoridades. Y eso lo hicimos, hablamos con las principales autoridades del Banco del Estado. Y hoy, eso ya es una realidad. Esta obra ha comenzado gracias a esa autogestión que hemos podido hacer en compañía de nuestro gran presidente, un hombre preocupado por el desarrollo de esta gran parroquia. La nueva alcaldía de San Lorenzo, Glenn Arroyo Carvache, alcalde.